Saludos a todos los que vivimos en su casa. Se dimine a Lopta la Lado, se... Lopta la Lado, se... Lopta la Lado, 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 Nguan, do la, nguan, Lopta la Lado, Péda, trun, un, thang, E, cuculam, y 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 Bye-bye, good bye-bye, I'm next vlog not to you, okay, yes.